El Senado recibió a sus representantes ante la Comisión Bicameral que se encargará de estudiar el proyecto de ley de reforma a la ley electoral. La Cámara Alta estará representada por Aristides Victoria Yev, Rafael Calderón, Charlie Mariote, José Gacín Frappier, Santiago Sorrilla y Julio César Valentín. En la sesión de este miércoles, el Pleno Senatorial aprobó en segunda lectura con modificaciones el proyecto que prohíbe el uso de la JUCA. La iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados donde ya había sido sancionada la JUCA, prohibida la JUCA.